muy buenas guardiamers en el vídeo vamos a hablar de tres cosillas la primera lo más importante que ya tenemos los precios para las dos cajas que hablamos ayer la de kill team y la de blackstone fortress y las vamos a analizar con toda la información que nos han brindado desde warhammer company esa sería la segunda cosita la tercera sería echar un vistazo a la nueva miniatura del ejército hernás de batalla de la hermana hospitalaria así que os animo a que sigáis después de la intro y hablemos de todo ello ya sabemos los precios de venta al público y también podemos un poco actualizar de cuánto va a costar la tercera jugurilla nos vemos en un momento hey wargamers cómo estáis max y se llama la wargames lo primero de todo si lo vuestro universidad warhammer 40 mil os gusta todo lo que es la compañía games workshop miniaturas pintar y demás historias esta es vuestra casa espero que os guste todo el material que estamos sacando en el canal y que poco a poco pues vayamos creciendo en un crecimiento orgánico que todo esto se consigue gracias a todos vosotros cuando compartís estos vídeos en vuestras redes sociales y más y más gente no se encuentra activar la campanita abajo para recibir notificaciones cada vez que hagamos un vídeo y de paso ya si queréis me gusta comentar dicho esto vamos un poco con la información voy a usar warhammer community para hablar de todo este material ya que viene bastante bien explicado allí tengo que decir una cosa y es que este en este vídeo aparte básicamente me viene bien el que haya publicado todo esto porque me habéis dejado en comentarios que no estaba al directo en el cual pues íbamos explicando acerca de toda la información o todas las opiniones de gente que jugaba aquí el team de lo que venía o no venía en la caja así que os lo voy a resumir en este vídeo para no tener que coger y ponerme a editar un directo que ya hemos hablado de ello dicho esto vamos un poquito con la información de warhammer community y hablar un poquito del tema muy bien wargames pues vamos a empezar por la caja de kill team en este caso recordad que es una caja que es un re encajado de acuerdo merece o no la pena la caja de kill team bueno vamos a ver lo que viene primero y luego hablamos de la caja va a valer 125 euros precio de venta al público otra cosa es lo que luego vuestros amigos tenderos os hagan descuento en sus tiendas pero esto es lo que vale 125 euros en las que viene una banda de 2 las garras de úlric si no me recuerdo mal si puede ser así las garras de úlric que son 5 ravers un pack multi componente vale y el equipo star pulse que es de los fire warriors y drones del ejército de los tao básicamente eran las dos cajas de kill team que salió en su momento que nos las van a reempaquetar os vienen los libros los que cuentan el trasfondo de estas dos bandas así como los tokens así como las cartas especiales para esas dos bandas todo eso lo que venían en las en los packs de kill team de acuerdo los packs de 15 especiales para estas pinturas recordemos esos jugadores veteranos de 15 sabéis perfectamente que a menos que jugáis una partida narrativa es muy complicado jugar un solo con ravers vais a llevar 1 2 a lo sumo 3 pero normalmente la gente usa 1 o 2 como mucho en cuanto al equipo de fire warriors ya ahí no me puedo meter mucho porque no domino mucho los tao no he jugado contra ellos gracias al cielo pero sí sé que en el nuevo meta obviamente los drones los vais a usar los las maduras crisis etcétera pero el equipo tao si es bueno que más nos viene el reglamento el reglamento no está actualizado es el mismo reglamento que venía en la primera caja la primera caja recordemos cualidad 105 euros y la gente la compró o bien por el juego en sí o bien simplemente porque era muy suculenta la nueva escenografía que venía en ella y un poco más especialista vale a ese precio era un era un más para una cosa decir ya tienes que comprar si lo tuyo es 40.000 lo tienes comprar si es lo que te gusta lo dicho bien en 10 y 12 cartas más luego las cartas de lo que es un juego genérico de kill team y nos viene escenografía esta es la misma escenografía que va a venir en la condición del conquest y que ha venido en la caja de shadow sword armageddon es una escenografía nueva pero antigua me voy a explicar es nueva no salió vale ahora obviamente el pack entero te sale mucho más barato que comprarte las piezas por separado porque aquí hay tres elementos de escenografía en tres cajas diferentes o cuatro incluso vale y obviamente el descuento es suculento pero esta escenografía ya es vieja no es como pasó con quien tiene que sacar una nueva gama de escenografía tradicional para esto ya es antiguo en ese aspecto tenemos los tokens especialistas para cada una de las dos facciones los dados esto no va a cambiar vale opiniones también nos hacen referencia que tenéis el kill team command roster de la web de kill team que por cierto funciona muy bien desde desde 10 y rae johnsau nos recomienda que lo usemos vale para hacer nuestros rosters de kill team si no tenemos acceso al o uso al battle scribe vale bien cuál es mi opinión de kill team y esto es una opinión que creo que todos los que somos ya un poco veteranos en este juego podemos opinar lo mismo si empiezas desde cero si empiezas desde no tener nada de kill team es una caja de inicio a un precio bastante suculento el global de dinero que vuelve le cuesta la caja suelto por separado son unos 180 euros o sea que hay un descuento si unos 180 euros más o sea que hay un descuento 180 unos 60 euros de descuento que es un descuento muy bueno vale la pega la pega que tienes que no hay nada de material nuevo si te compras el reglamento suelto son 30 pagos 30 con 50 o 35 euros la cosa así que rotaba eso vale la escenografía aparte también te sale por un ojo de la cara y el uso que le puedas dar a los tao y a los ravers es muy relativo de acuerdo pasó lo mismo cuando salió la caja de kill team normal venían unidades esquitari y unidades de culto y en estilo punto y en estilo llevaba poco en juego así que pues mucha gente le dio uso a esas unidades el esquitari pues quieras que no muchísima gente que pudo deshacerse de estas unidades porque el adeptus mecanicus está está tocho está fuerte quieras que no hacer batallones de esquitari para apoyar a cambios y demás historias se puede dar uso o sea que esas dos bandas por decirlo así os las podéis quitar más o menos con relativa facilidad en el tema de esta caja pues las dos bandas que vienen mi fun y fa me explico a menos que vayas a usarlas el que juega a tao tiene de sobra y el que juega a marines gracias a aquí en españa hablo en español al con pues y demás pues con relativa facilidad han conseguido las miniaturas que necesitan así que es un poco complicado en ese aspecto en cómputo la caja está muy bien si eres nuevo por decirlo así te vas a pillar sí que es verdad podemos decirlo así que es verdad que comparado con la anterior caja sí que puedes jugar aquí el team completo aunque no es la lista más perfecta pero si puedes jugar aquí el team completo con esas con lo que viene en la caja es decir puedes conseguir ese roster de 100 sin problemas entre equipo y lo que van las miniaturas y lo consigues sin problemas entonces por otro lado sí que es padre si ya eres jugador veterano de que un team pues a lo mejor te llama la atención tener más escenografía y otro tablero de juego lo que pasa es que creo que el tablero de juego si no me equivoco es el mismo de acuerdo entonces habría que ver cómo va el asunto en ese aspecto qué más puntos puntos interesantes precio a mí me hubiera gustado que valiera siendo 105 euros para el por ciento cinco euros sí que hubiera sido más asequible para todos nosotros 125 está en la línea está en la línea roja no sé cómo de bueno o interesante va a ser para la gente que ya tiene kill teams y demás el pillarse esto sí que sé que hay todavía un montón de gente que no tenía la caja starter set de kill team y a lo mejor si se hace con ella por el tema de tener esa escenografía que te cabe en la caja el poder llevársela al poder y a torneos y demás historias yo considero desde mi punto de vista como jugador y haber visto varios por haber visto varios torneos a ver si he estado etcétera que es muy importante y que los jugadores de juegos especialistas cada vez se tienen que hacer más a la idea de que para rollos hacer rollo torneo hacer cosas grandes es mucho más fácil y sencillo para la comunidad el que tú proveas de una caja de inicio por lo menos cada dos jugadores es una forma de poder aumentar un torneo de 40 participantes a 80 sin tener problemas en que no haya suficienta estamografía para despegar en mesa y demás historias ya sé que esto da lugar a un debate y unas opiniones en que cada uno tiene su aquel pero vuelvo a decir lo mismo y me repito a todas las veces que lo he dicho en los directos es el mismo ejemplo con que antes se fumaba en todos sitios y ahora está prohibido en muchas partes y simplemente acostumbrarse a ello las primeras veces van a costar pero una vez que estás acostumbrado facilita mucho la organización y facilita mucho el poder expandirnos el poder crecer más y más obviamente no estoy diciendo hacer esto todos los días pero sí que para eventos grandes es una ayuda el poder cooperar con estas cosas y lo más importante al punto que iba era imprescindible que uno de los juegos con mayor tirada de warsaw que ha sido q team en las últimas fechas vale porque estamos ahora mismo que warsaw tiene cinco juegos especialistas cinco juegos principales por decirlo así que serían los dos grandes warhammer 40.000 y eso sigma con las versiones y variantes que queréis usar de apocalípticas y demás pero luego los tres juegos especialistas o juegos de caja como dicen ellos juegos cerrados pero que no son cerrados en absoluto que serían warhammer underworld warcry que está empezando ahora mismo y q team son obligatorio que tengan starter sets obviamente luego tenemos juegos que tienen mucha tirada y tienen su propia comunidad que van creciendo a su propio nivel como pueden ser plot bull y necromunda tienen también sus estantes entonces en la jugada que hizo warsaw de quitarse de kill team del medio porque estaban no estaban ganando el dinero que querían ellos con pues con esta caja porque la razón que fuera ya la han solucionado a tener un starter hay gente como he dicho que se va a comprar esta caja porque en su momento no tuvieron y ahora van a tenerlo y bueno no tenían el reglamento iban por una copia por ahí de un amigo vale así que ese es el punto el punto es 125 euros precio venta al público os merece o no os merece la pena dejándolo en comentarios vale bien dicho esto estoy mirando la pantalla estoy aquí en el antiguo pc voy a intentos fallidos un momento pero bueno dicho esto vamos con el segundo punto del día en este caso no va a ser blackstone portes porque si no no vais a ver el último es la hermana hospitalaria vamos con ella muy bien wargames pues vamos con la hermana hospitalaria en este caso es otra de las miniaturas del ejército hermanas de batalla que cada vez va cogiendo más fuerza que no va a salir a finales de año sino que van a intentar sacarlas como puedan en octubre antes de que se les coma en la posible salida sin acuerdo y les destrocen las ventas con los aranceles en este caso tenemos a una hermana de hecho son dos tipos de cara porque acabo de dar cuenta una hermana de batalla hospitalaria vale que son por decirlo así lo que sería el apotecario de las hermanas de batalla en una peana esténica vemos aquí varios detalles varias cositas lo primero es bueno la hermana está leyendo las liturgias con un símbolo de la orden de tus sorritas llevas un servobrazo con un inyector en lugar de cráneos voladores tenemos aquí unas palomas y esta hermana que está literalmente pidiendo pues lo que será la extrema opción perdón del emperador este casco de hermana de batalla que han dado la pose pues eso perdiendo el aro de vida muy bonita y tenemos aquí un guiño a la antigua hermana hospitalaria que sería estar aquí y le han hecho una modificación del casco si vemos este casco bueno por cierto aquí vemos que viene un narcitum debajo debajo del libro que tenía y en la miniatura de arriba se veía pero como está ampliado sería menos en esta no lleva no lleva esa máscara respiratoria vale o sea que parece ser que está este modelo va a tener dos tipos de cabeza o dos tipos de cara posiblemente el cancharo este se va a poder conectar la miniatura preciosa el precio hombre estar me levanté está aquí tumbada así que yo intuyo que esto no es una peana de 40 más grande no creo que sea una peana de 40 milímetros por lo menos así que yo intuyo que esta miniatura va a costar como mínimo como mínimo como mínimo 35 euros ahora sí yo sé que mucha gente va a querer echarle mano simplemente para pintarla y los coleccionistas demás de batalla están ya llevándose las manos en la cabeza simplemente por el pensamiento de que van a salir antes de los planeados así que veremos a ver cómo va el asunto muy bien pues cuáles son vuestras opiniones la verdad debido a que yo no voy a coleccionar más de batalla pero si voy a enfrentar a ellas estoy un poquito así porque cada vez le sacan más y más piñenturas sabíamos todos que el ejército de hermanas de batalla menos que les mejore muchísimo el códex como vaya por el lado de los marines espaciales puede que les mejoren bastante lindex vale sabemos que es un ejército que es un ejemplo de culto y que se lo van a vender el curso sabe que va a vender ejemplos sí o sí a muchísimos coleccionistas por las nuevas miniaturas y más lo que pasa es que asusta bastante el precio que puede llegar a tener el un ejército completo de más de batalla desde cero y recordemos eso rezando porque no saquen vehículos nuevos con modificaciones para ellos así que va a estar va a estar interesante dicho esto vamos con la última parte que serían nuestros queridísimos blackstone fortress blackstone fortress la expansión en este caso cuál es la tercera expansión si no me equivoco es escalatio vale hay un artículo nuevo aquí de en el que en el vídeo aparece el diseñador del juego y el diseñador de las reglas este es el diseñador de las reglas del juego y es perdón este es el diseñador de las reglas de trasfondo y este es el diseñador el camino se diseñaron las reglas del juego el este chico de aquí también dice que es diseñador de las reglas del juego para warhammer 40 de acuerdo y en el vídeo básicamente nos están contando un poquito el trasfondo de algunos de los personajes tenemos aquí un psíquico autorizado del imperio una psíquica autorizada perdón del ejército hasta militaro tenemos que más tenemos por aquí no la orden del fuego no tenemos el juego y nos estaban contando algo de aquí la road trader que ha juntado una banda para esto es una banda nueva por decirlo así no sé si vamos a poder mezclar del blackstone fortress con estos de aquí porque nosotros pintan como una banda nueva como este rock trade ha conseguido juntar a ciertos personajes vale y nos ha llevado entonces cuando es aparezca el juego no sé si vamos a poder hacer combinaciones tenemos aquí un cruzado vale que dicen que en las reglas del juego el diseñador le ha dado unas reglas para que aunque no tenga armas de disparo pueda hacer fases de movimiento extra para llegar y acercarse al enemigo de acuerdo o sea que el que no lleva armas de disparo no es no va a ser un problema a la hora de jugar tenemos aquí un bis ingeniero del actus mecánico que es el que parece ser que más conocimiento tiene de la fortaleza negra aunque lo guarda en secreto y bueno no han querido hablar de muchos más personajes sí que han hablado de los nuevos enemigos en este caso un culto del caos a la llama y también hablan de este servidor de combate propia de porque es de acuerdo bueno pues esto sería la banda entonces aquí nos están diciendo que neyam saimurat es la road trader esta que va con la pata con la pata de cuchilla vale está acompañada por gofret de montrath un veterano cruzado unas primaris saiker se llama aradia madelán a que sus sus objetivos son misteriosos tecno arqueologista tecno arqueologista conocido como daedolusus que ha decidido acompañarles el servidor x 101 que representa un nuevo tipo de explorador llamado sin carácter o sea se supone que seguramente será el líder puede controlarlo el líder de la partida o sea el el jefe el que signen como vale perfecto de acuerdo o sea que esto es como un como un jugador extra vale pero que lo maneja el que esté al mando de la mano perfecto y a ver estas no es para que nos están repitiendo que estas miniaturas se parecen muchísimo a la caja de combate arena que ha salido para como hemos dicho ediciones americanas alemanas y canadiense creo que australian también y perdón se han visto si en combate arena eso en su país al precipicio y ahora están listos para el combate arena que no es él no es el arena de aquí sino era una caja en la que se supone que estaban entrenándose dentro de un precio en un viaje del precipicio bueno pues aquí ya se supone que ya ha llegado al precipicio vienen reglas extras en este caso la negociación poderes y 2 combate cuerpo a cuerpo y el enemigo enemigo en este caso son estos cultistas de la orden del fuego se supone que son letales a medio alcance y bueno las miniaturas son impresionantes el único problema que yo le veo como siempre es que son tres tres seis y dos ocho no cumplen con la normativa para una escuadra normal de cultistas pero vendrán con reglas extra para warhammer 40 mil así que podemos usarlos así como supongo que sacarán reglas para aquí este es el nuevo escenario en este caso que van a jugar en precipicio en principio recordemos que es la marcaza de la estación que se ha generado la estación de batalla que se ha generado al lado de la fortaleza negra que es desde donde se lanzan las incursiones para y luego donde se vuelve y se comercia y demás se supone que la dicha estación está gobernada por un conclave de los capitanes de allí las partidas principales de avance etcétera no está sobre el mando de una sola persona bueno a ver las miniaturas son impresionantes el dibujo es impresionante las nuevas reglas por ejemplo creo que vienen aquí actualizaciones para todos los jugadores porque vemos aquí que hay una aceleración para diseñar del caos como juego obviamente no he jugado todavía a blackstone fortress mucho como para decir si es bueno o no bueno en ese sentido porque en mi caso no tengo tiempo para jugar con los juegos especialistas pero sé de gente que lleva mucho tiempo jugando y está encantado de la vida y está encantado con esas expansiones y con expansión en el language war así que puede ser muy interesante ahora viene lo malo el precio de venta al público 85 euros 85 pavos vale esta caja recordemos que la caja del ámbulo por la caja del ámbulo no me acuerdo si eran 40 o 50 euros pero la caja de él el ogro y el comisario eran 60 pavos si quitáis en lo que es el juego o sea el cartón y demás historias podéis decir que son 30 euros por miniatura obviamente tenéis que a eso añadirle puesto el cartón tokens historia y demás historias así que podéis poner que las miniaturas valen 20 euros y hay 10 euros en el caso de este 85 euros tenemos 8 13 miniaturas vale así que si nos pusiéramos a trabajar como la vida zofra en el cual decimos bueno pues ponemos que cada miniatura vale x y luego el cartón vale tanto pues a lo mejor el precio no voy a decir que es barato no no es que está compensado puedo decir que está compensado me parece muy me parece caro si vale la calidad workshop todo lo que queráis son miniaturas exclusivas nueva remesa todo nuevo que salen a 13 miniaturas 85 euros no sale a mucho por miniatura vale y eso quitando pues que venga historia que vengan cartas que vengan tokens y demás historias para ese juego especialista obviamente se vais a comprar estas miniaturas para jugar a warhammer 40 mil ahora me habrá gente que me ha dicho que sí se va a pillar por el tema de las miniaturas y demás historias yo tengo que decir una cosa en un futuro incierto quién sabe si workshop saca más miniatura que estas miniaturas sueltas como ha salido con el señor del caos vale señor del caos lo venden suelto puede que saquen el primar y saiker suelto cuando salga la inquisición salga el cruzado etcétera vale pero no hay nada escrito no hay nada dicho no ha dado esto lo que sí que sé que seguramente vais a encontrar el mercado de segunda mano cuando salga la venta todo esto dichas miniaturas ahora os dejo a vuestra dirección es saber si esto merece la pena o no si vais a querer comprarlo dejándolo en comentarios vale si os ha gustado este vídeo por favor dejamos un pedazo de like compartirlo una vez más repito dejando en los comentarios y nos vemos en futuros vídeos por aquí os dejo un poco de selección de cómo jugar aquí si os mola y también cómo jugar a warhammer 40 suscribiros y apoyarnos todas las opciones que podáis desde los links de ampliación así que deis unidos a nuestro mando gracias por todo gente y buenos días buenas tardes buenas noches